primer reto para chicas el reto sencillo y fáciles la primera chica que le dé una mascada a marlon desgraciado y vos perras que no son mujeres agarra 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 suya segundo reto a la primera que de una mascada a gustavito segundo reto la primera que le dé una mascada al gordito vaya agarra su blusa pues vaya siguiente reto siguiente reto la primera que se coma un pipián aquí está el pipián ve aquí está el pipián ahí está el pipián a la norma como sabe pipián me mire ve apurate cerca apurate cerca apurate cerca dale hija empezando va ahí lo tiene todo en la boca mira julio como está acostumbrado a comer pipián aquí está el tuyo hay camila que le entra en vez de darle de bono a la de canela y y y y norma acuérdese la regla pipián no come pipián vomitalo ay 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 la bordeó la chucha ya estuvo ya ya no comió ya ok pase por el suyo ok siguiente reto el primer hombre que le dé una mascada a la gladi ay no mami pero cuando hay aquí en mente derecho son verdes son verdes no tiene esto no tiene esto no tiene esto no tiene esto no tiene lo que tiene no tiene lo que tiene bien mandilado no no tiene lo que tiene no tiene lo que tiene no tiene lo que tiene yo le digo si 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 jajaja ok siguiente reto para hombre para hombre la el primero que le dé una gran mascada a la tía llane no tiene lo que tiene no hay importante si 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 esta Vaya, pero ella ganó el premio y no quería, ¿verdad de creer? Ok, siguiente para hombre, el primer hombre que le dé una mascada a la Yane, Lulo, Lulo, a la Imari, Lulo, 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 gáneselo usted, Lulo, gáneselo usted. Gáneselo, Lulo, gáneselo, gáneselo, Lulo. Gáneselo, Lulo. Gáneselo, 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 Gáneselo y Gáneselo son hermanos. Lulo, anda preparado. Ok, vaya, si quiere. Lo de los bendos de Lulo son buenas. Son buenas. Hay como fuma que va monton, come dulce para disimularlo. Sí, mami, ni riso ahí, piso. Está pichado todoterreno. ok si ente reto para bichas la primera que le dé una mascada pululo no es la lado no es la lado no es la lado todavía no es la lado no es la lado jajajaja ella lo buscaba, ella lo buscó, el tóxico no es que él se corría, él se hacía para atrás le cortó chocaba para besar ok, cuantos hay todavía 4 ok siguiente reto para chicas la primera mujer que le vaya a dar una grama a cada chico que está haciendo ejercicio hay algo no va a creer con amor y cuando vio que es la norma rapidito le dice así ok, lo gana la norma ya no va a creer lo que lleva jajaja yo te digo algo que lo llevo es que hay que vaya no le gusta chico no le gusta chico no le gusta chico Mario ven, desgraciado, y es paja es paja es choco es choco es memo, es memo no es, es memo es memo es roжado paja que es rosado Y este es el que anda rosado ¿Con mi novia? ¿Y lo viste, pues, vos? ¿Se lo dio? No, se bajó las manos ahí No, 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 no No lo has dado, vos No lo dio, vos No lo dio, vos No lo viste, vos Si el hombre es hombre, vos Todo el bigote le probé Ok, para la primera chica Que se tome una Coca-Cola Una sola Cuidado con los chuchos Ay, Dios Vaya Nayeli, vos que querías de otra cosa Ay, calmate, sirena Por fin la primera vez La Casey La Casey Tenía cuando ella le hizo aquí Me va a bajarle No, porque va a ser muy rápido No, no lo viste No, va a ser muy rápido La cosita La chicle también Era la Johanna Para eso Ajá, la chicle También La chicle La hueva también para hombres el primero que le dé un beso a un chucho en la boca quien diga yo diga yo quiero verlo así a la boca la siguiente y último reto es para la primera chica que le dé un beso en la boca yogi no veo, no veo, no veo, no veo y este es mi gordo es más precioso que pueda eso te gusta hasta un yogui también alienado es el único que quiero ojo azul jefe si está gordo el desgraciado gordo gordo, gordo te voy a poner a dormir ya es mirar a estos chuchos que les pongan de tomar demasiada agarrapada no, no le ha puesto porque no le ha hecho afecto todos andan llenos de agarrapada cada coño vale como 40 dólares son 10 perros, imagínense si, no, si le ponen la cosita es más efectivo pero es una para toda la vida no, para meses, seis meses desde chiquito el más gordo galán frondoso de chiquito era gordo gordo, gordo, gordo a ese si le venía a poner el collar no, si le ponen a ella todo si, si, parejo ajá eh Gladys, mirá a ver Gladys que pasaron con los chuchos de llavo los chuchos de fíjate que de presto se desaparecieron cuáles Gladys te los llevaron y el bonito uno que era como grijo ay no ay no, estaban bonitos los perros ay no, estaban bonitos los perros ay se iban detrás de ellos no, pero había uno que le dije yo que sí pero estaba muy chiquito ajá, todavía bueno, entonces Jenny ya está lista para mañana todavía no la atención la veo yo la Jenny yo también segura porque yo la veo como al último minuto puede contratar a la ligosa ¿te da tiempo? todavía puede han venido pues ¿a dónde? y no ha venido todavía y que estarán haciendo yo por eso le dije que no fueran ya sabía su responsabilidad